Si las personas, pues un grupo de personas llega a Jericó y quiere descender, hacer el descenso por la peña, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primero, como les digo yo, tener ganas. No llenarse de muchas expectativas de si lo hago o no. Y contactarnos, ya más adelante damos los teléfonos de nuestros contactos y reservar la actividad con un día de anterioridad. Bueno, yo llego al parque, no conozco absolutamente nada, quiero descender, no tengo el contacto suyo y lo quiero contactar personalmente. Listo, vas a montaña, parrilla, café, en la terraza principal, encima de Mangovitch. Ahí estoy yo, ahí mostramos los videos, damos la asesoría y ahí se reserva. Inclusive ahí en montaña, en la parrilla, es el remate de la aventura. Luego de hacer la aventura, vamos a la parrilla, les preparamos un buen café de la región, vemos los videos, las fotos que hacemos acá, gozamos un rato y nos reímos de la magnífica experiencia que disfrutamos en la peña. Entonces es alterno, el cuento de montaña, parrilla, café, en la terraza principal del parque de Jericó, es alterno al programa del descenso acá en la peña, Juan. Entonces, para que todos nos contacten ahí en ese sitio. Bueno, aquí llegamos al borde de la peña, tenemos un dispositivo de seguridad acá, vamos a mirar qué es este cable, donde yo me voy a disponer primero, vamos a asegurar acá a nuestro camarógrafo y vamos a... No se improvisa nada en la seguridad acá, nos estamos a dos metros del abismo, entonces procedemos a asegurarnos todos para evitar alguna caída. Bueno, Juan, los grupos que vos manejas cuando vienen a hacer las aventuras, ¿son de cuántas personas más o menos? Bueno, acá estamos manejando grupos de dos personas a cinco o seis personas máximo en este momento. Si fuesen más personas. Sí, lo podemos hacer, pero en varias etapas en el día. Ya vamos con un grupo, luego subimos con otro y ya. Esa es una actividad así, no tan masiva, es de grupos y de seis personas. Como despachar hasta cuatro grupos en el día máximo. Aparte de tener ganas, Juan, la ropa, yo me imagino... Sí, muy importante la pregunta, Juan. Tener como una ropa cómoda, yo no recomendaría blue jeans, sino más bien como si un tipo de sudaderas, licras, pantalonetas, exacto. Y unos zapatos que puedan mojar, una camisa fresca, tiempo de verano aquí. Pues normalmente en esta peña no hay mucho caudal de agua, no nos vamos a mojar mucho. Tiene que ser que haya mucho invierno y el caudal aumente. De todas maneras, eso es lo que se pretende en un descenso, el chapuzón aéreo, ¿sí o qué? Cajonin es una palabra inglesa que significa cañonear. O sea, realizando... Cajonin es cañón. Y cañonin es cañonear, o sea, estar realizando la actividad. Ya es una palabra inglesa que yo quise ponerle a esta actividad un nombre más genérico, universal. Estamos ya con la línea instalada en el anclaje de siete toneladas, homologado. Todos estamos asegurados y me dispongo a dar la asesoría previa para el descenso. Tenemos la línea de vida que tiene un nudo. Todas las personas somos derechos, no, diestros. Acá tenemos, somos diestros. Entonces, dice el manual que para comenzar a hacer el descenso, si somos diestros, o sea, manejamos más la mano derecha, nos paramos acá en el borde del abismo, ya previamente asegurados con la línea de vida, con la cinta de seguridad, para coger la línea de vida por donde me voy a disponer a descender. Una de ellas que está independizada. Si soy derecho, me paro a la derecha. Listo. Cojo una línea de estas. Ustedes tienen este dispositivo, que es un ocho piraña. ¿Qué es lo que debía hacer yo? Subimos la cuerda, como está abajo, jalando por el agua a la piso, y nos procedemos a encordarnos, teniendo en cuenta la línea de vida a mi derecha. Abrimos el mosquetón, metemos este bucle que hicimos acá y ajustamos. Siempre teniendo en cuenta que la línea que a mi derecha es la línea de vida y la del escalador o de seguridad que quede hacia arriba, hacia el anclaje. Por eso hay que conocer la cuerda entonces en el momento de, antes de instalarla, del puño para abajo línea de vida, del puño para arriba, ya estamos asegurados en el ocho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es el momento de más miedo y donde debemos calmarnos. Yo estoy asegurado a esta cinta y estoy en la cuerda ya. Cuando yo coja esta línea, con mi mano se llama la línea de vida. La línea de vida es mi vida. O sea, que por ningún momento, lo que aprendemos en un descenso es que la línea de vida no se debe soltar. Por ninguna razón, motivo o circunstancia. ¿Cuáles son algunas de esas razones? Que yo, por ejemplo, me resbale y por apoyarme suelte la línea. No, me tengo que apoyar con la línea. Eventualidades que puedan suceder. O sea, estoy dando un microcurso para mentalizar lo que debía hacer uno en un rappel. Hoy tienen la asesoría y el freno de los guías. Cuando les toque solos, ya deberían conservar la norma de que no deben soltar la línea de vida. ¿Por qué lo digo? Porque yo voy a estar abajo y voy a hacer el freno de cada persona que en el momento en que si por alguna razón o circunstancia suelta la línea de vida, yo lo protejo sosteniéndolo de la línea de vida. Entonces ya ven que no se corre ningún riesgo. Yo simplemente le pongo aquí como el tinte del miedo y todo, pero no se está improvisando nada. O sea, ustedes realizan la actividad, pero teniendo en cuenta la norma para que lo aprendan. Esto es un microcurso, como sea un curso de profesionales. Entonces, ¿cómo es el caso? A seguir. Ya nos liberamos de la cinta de seguridad. La instalamos acá y ahí, esta mano va de control acá en el cabo de la línea de anclaje y la línea de vida está a nivel de mi cadera y me dejo ir en el arnés, sosteniendo la línea de vida. En línea a la cuerda, como la plomada, siempre vamos a estar en esa dirección, los pies ligeramente abiertos, no olviden sostener la línea de vida. No con toda la fuerza del mundo, no, simplemente sostenerla. Es mi freno, la línea de vida trae mi freno. ¿Cómo es la técnica de descenso en este tipo de aventura donde los pies siempre están en contacto con la pared? Los pies puestos abiertos en la pared y a nivel de la cadera, no bajar primero los pies, dejar que la cuerda pase por entre el puño, no la suelto, no la puedo soltar. Libero libre de espacio para que la cuerda vaya pasando cadera a nivel de los pies. Ahí ya el cuerpo te dice, baja un pie, baja el otro y vuelve el mismo proceso. Chocadera es muy sencillo, después de que derribemos el miedo, cualquier persona lo puede hacer. ¡Suscríbete al canal! Así es amigos, cosas como estas es las que vamos a estar viviendo en las aventuras del mundo. La práctica de la brújula, una mirada antioxtia. La práctica de este tipo de deportes de aventura es muy importante. Especial, ya que el intercambio de experiencias y de sentir la adrenalina cuando fluye por el cuerpo, se convierten en un elemento valioso para disfrutar el cayoning. Bueno amigos, y así hemos llegado al final de una travesía por la brújula. Juan Fernando, muchísimas gracias hermano. Gracias a la brújula, a Juan y a Carlos por esta visita y esperamos a toda la gente del sudeste de Colombia y donde nos vean. Todos lo podemos lograr, muchas gracias. Esto fue una mirada antioquia. Gracias a la brújula. La brújula, claro, gracias. Montaña Parrilla Café es un lugar en donde el sabor jericuano te lleva a recordar que existen reconocimientos a nuestra región y a nuestras tradiciones. Montaña Parrilla Café, en el parque principal de Jericó. Montaña Parrilla Café, en el parque principal de Jericó. Montaña Parrilla Café, en el parque principal de Jericó. Montaña Parrilla Café, en el parque principal de Jericó. Montaña Parrilla�트 Festival de Jericó. Montaña Parrilla Café. Montaña Parrilla Café. Montaña Parrilla Café, en el parque principal de Jericó. Gracias.